Más de 100 refugiados entregados a ciudadanos vulnerables y media tonelada de basura recogida en jornada comunitaria destaca la policía en paso durante la actividad en la que se buscó la recuperación del Parque El Toledo. Venimos adelantando diferentes tipos de actividades que nos permitan tener un mejor acercamiento con la comunidad. En este caso, hicimos la recuperación del Parque Toledo, en el cual se llevó a cabo una jornada de limpieza que nos permitió contribuir al medio ambiente de la ciudad. Durante esta jornada y con un esfuerzo conjunto por contribuir a la protección del medio ambiente y reducir la contaminación se llevó a cabo una jornada de limpieza en el parque en el cual se destaca la colaboración de los residentes del sector logrando recoger media tonelada de basura y mejorando no solo la imagen del escenario sino también la percepción de seguridad del lugar. De igual manera, fuimos acompañados por los habitantes de calle a los cuales se les entregó 100 refrigerios que nos aportaron con su beneficio para contribuir a la ciudad. Seguiremos trabajando para el beneficio de la comunidad y el acercamiento a los mismos. Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que continúe protegiendo los parques y las zonas verdes destacando la importancia de mantener estos espacios limpios y seguros y destacó que este tipo de actividades fortalecen los lazos entre la Policía y la comunidad enalteciendo la imagen de la institución y reafirmando su compromiso con la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!